Tenemos ahora por aquí la información que con una inversión de poco más de 5 millones de pesos se está llevando a cabo la construcción de 24 cuartos rosas en 10 y 8 colonias. ¿Se acuerda usted de este programa? Es para iniciar oficialmente la acción y para esto estuvo aquí el delegado de Sedato Gustavo Chávez quien anunció que de concluirse este trabajo antes de finalizar la actual administración municipal se daría el apoyo de otras 124 habitaciones para gente de escasos recursos económicos para aquellos que viven en un solo cuartito. Adelante. Con una inversión de más de 5 millones de pesos se llevará a cabo la construcción de 124 habitaciones rosas para de esta manera acabar con el hacinamiento en las viviendas y poner en mejores condiciones a las niñas y las señoritas. Esto al brindarles privacidad. Los detalles los dio a conocer el delegado de Sedato en Chihuahua, Gustavo Chávez quien la mañana de este viernes estuvo en Delicias para llevar a cabo para en una vivienda de la colonia Revolución ubicada sobre la calle Batalla de San Andrés, colocar la primera piedra y así de manera formal iniciar con este programa. Construirles de manera gratuita a esas familias un cuarto pintado de rosa para que las niñas y las señoritas de esa familia lo habiten. En sí, este es el programa. Traemos cerca de 2.500 cuartos a nivel estatal y aquí en Delicias estamos arrancando con 124 cuartos. Ha sido complicado. El presidente de Buenos Aires ha expresado toda su voluntad y su equipo de trabajo para poder cumplir con los requisitos que le pedimos que es ubicar por medio de quiz o de cédulas de identificación las familias que tengan esta carencia. Estamos aplicando más de 5 millones de pesos en coordinación con Presidencia Municipal. Como se puede apreciar, estas 124 habitaciones ya han sido asignadas pero el alcalde ha insistido en que se hagan llegar más solicitudes y ante esto el siguiente anuncio por parte del delegado de Sedatú. Cuatro cuartos antes de que acabe la administración les volvemos a dar 124. Aquí son cerca de 30 cuartos los que se van a empezar. Los demás cuartos están distribuidos por todas las colonias precarias de este municipio pero es un programa permanente que logremos de aplicar también en la próxima administración. La señora Luz Helena Arzola habló a nombre de los vecinos de Colonia Revolución para agradecer el apoyo recibido con Cuartos Rosas. Que el señor nos ha dado por parte de nuestro presidente y quiero primeramente también pedirles un aplauso para nuestro presidente Jaime Beltrán del Río. Yo vengo, estoy aquí verdad, por un agradecimiento a nuestro presidente Jaime Beltrán del Río que él esté con ese entusiasmo y ese amor que ha puesto para esta colonia de este, pues que nos ha brindado esa oportunidad de darnos ese cuarto a cada uno de los que nos dio un cuarto aquí, que nos fincó un cuarto pues yo creo que todos estamos agradecidos. El presidente municipal Jaime Beltrán del Río dijo que afortunadamente Delicias ha sido muy favorecido por Sedatú en la administración pasada y en la actual. La administración anterior y esta, que delicias somos de los más beneficiados de los recursos federales, hemos llegado hasta el 25% del recurso para todo el Estado porque ha habido esa coordinación, porque ha habido ese acercamiento, porque ha habido ese entendimiento. Yo de veras quiero que le ofrezca un aplauso muy grande a él. Tengo que cumplir con nuestro trabajo. Les comento que una tarea muy importante para esta administración y para las administraciones venideras será rescatar su espacio. Hemos iniciado con las indicaciones del gobierno federal, Sedatú, Cedesol, de identificar exactamente nuestras zonas de mal marginación y trabajar con todo. Y agarré del oriente hacia parte del occidente, empezamos en laderas y hemos ido transformando laderas del norte. La revolución es una tarea bien importante, como lo dijo, hasta el último día voy a estar trabajando hasta el último día, porque hoy todavía estamos a marchas forzadas, aquí les dirán de obras públicas, trabajando, porque tenemos ahí un millón y medio para hacer un centro comunitario rápido. Esto ha ocurrido la mañana del viernes. Posteriormente, en laderas del norte, se dio inicio a la pavimentación en la calle 24. Gracias.